Hola, ¿qué tal? Bueno, les quiero mostrar desde febrero, marzo y abril, hasta, bueno, estamos a 8 de abril, fui realizando una serie de dibujos y acuarelas, preparatorios para un curso, bueno, yo retomé el tema de los bodegones, y más quería mostrar un poco estos trabajos que son con grafito, tienen acuarela, tinta, lavados, retomados, generalmente están hechos a lo largo de 3 días, se retoma un poco, se volvió a hacer, sobre todo estos trabajos, y que dieron lugar a más de 40 trabajos, las hojas son canson, son hojas de cuerpo, aquí también, esto es otro trabajo, me gustó la idea de trabajar con modelos muy simples, frascos de café donde guardo pinceles, elementos de mi casa cotidianos, bueno, los primeros están hechos a lápiz, luego con acuarela, retomado el otro día, claramente están hechos algunos en 1, 2 o 3 días, dejando descansar un poco y volviéndolos a tomar, es una linda experiencia trabajar de esta manera, aquí también, esto ya, bueno, tomando un poco la idea del bodegón, pero colocando como los maestros, bueno, del siglo XVII, cuchillos para marcar direcciones, también una forma de marcar un poco de espacio, con todas las variables mixtas que uno ha tomado en el siglo XX, siglo XXI, pero un placer, también hay lápices de colores, grafitos de diversa grado, esto es otro trabajo, bueno, hay diferencias de la forma de enfocar, inclusive del foco del dibujo, tiene que ver con el temperamento, como uno se encuentra, la atención que se le brinda a cada tipo de trabajo. También tiene algunos toques en acrílico blanco o en témpera blanca para resaltar algunos efectos, me gusta mucho el efecto de las transparencias y narrar lo cotidiano, lo que me rodea, nada sofisticado. Un frasco de caramelo que hace muchos años me lo regalaron, esto está hecho también con otros tipos de lápices más acorrelables, más azulados, más grises, también se combina con lápices secos, lápices grasos, la reacción, bueno, estos son sípes y sanguíneas, la herramienta que también cuando se coloca sobre el papel es seca o dura o grasa, a veces patina, a veces se resiste, también la calidad del papel ayuda en una relación propia entre el trazo, el papel, el sonido que produce, a veces se traba un poco la herramienta y eso da lugar a un tipo de trabajo. Esto ya es el lápiz, las lápices claramente son H, H4, HB, F, 2B, no más, y también toques de acuarela, aguadas, para jugar esta relación entre el material. Aquí también, aquí se incorporé una cafetera, una tetera, trazos, líneas, diversos momentos y diversos tipos de energías en la forma de trabajar. Acá ya hay un wash, hay un poco de témpera, tinta, y a su vez está trabajado sobre un fondo que ya era del 2004, un fondo de tinta. Es una buena manera también de tomar trabajos y sobre esos trabajos de hace un tiempo volver a intervenir con otra modalidad. Era un trabajo abstracto y sobre eso se creó este trabajo. Con las sandías, todo el tema del calor y del verano. Esto también son tintas y aguadas y lápices para definir este pequeño bodebón. Aquí es un poco más complejo porque yo en un fondo anterior se trabajó primero al lápiz definiendo las formas y luego volviendo a mojar la hoja con témpera y con acrílico, dos formas de tintas y de grasos y secos. Y también, como pueden ver, la obra está trabajada de un lado o del otro. Es muy común y es muy interesante a veces trabajar en diversas posiciones. En este caso también, bueno, acá hay tinta, pero tinta de lapicera, una lapicera Parker, muy buena tinta y permite dibujar también el fondo que ya estaba trabajado a la acuarela, permite moverse de otra manera, casi, digamos, patinar sobre un fondo, mover la lapicera sobre un fondo preparado a la acuarela que da otra sensación de tacto y de ruido al trabajar. Esto también es, bueno, lápiz, dibujo a lápiz, luego retoque de acuarela y nuevamente volver con lápices, estos son lápices, ya son 4B o 5B, hay lápices más duros por acá o un lápice de tinta. Esto es un trabajo anterior, eran unos 15 años, sobre eso, básicamente en blanco, sobre un fondo húmedo, se hizo este trabajo. Es un trabajo, sobre una tela, para hacer un ejercicio sobre los pliegues de una tela. Este era un trabajo también previo, anterior, donde había algo ya montado y sobre eso se agregó, se sumaron más botellas para la gente de trabajo. Estos son de témperas, estos fondos son de témpera. Esto es tinta, también una lapicera de tinta negra, sobre un papel bastante grueso, lindo, y luego a su vez se colocó acuarela y la humedad del pincel, también al tocar la tinta, hace que la tinta se abra como una flor y da este efecto tan interesante. Esto ya tomó casi dos días porque se hizo un dibujo en una forma, se guardó el modelo, se lo volvió a retomar y ya con más detalles se marcó algunas diferencias. Por supuesto, estamos en la época cuando comenzó a sugerirse el uso del alcohol en gel, así que en este bodegón se colocó dos botecitas de alcohol en gel para marcar este elemento que estaba formándose parte de la vida cotidiana de nosotros. También elementos translúcidos, frascos de perfume, libretas. Me encanta mucho el tema de las cajas, las cajas de remedio, cajas de productos, las doy vuelta y queda el cartón blanco. De todos lados, generalmente los envases de buena calidad también permite este tipo de cosas, tener buen papel y usarlo como modelo para trabajar. Aquí también, acá están más cajas, sacapuntas, etazas, formando este casi escenario para trabajar de esta manera. Este es un papel mucho más liviano, es un papel muy suave, así que no soporta mucha carga de humedad. Esto también está hecho con mucho cuidado porque es muy suave el papel, pero con suma precaución se barregó temple sobre la tinta y la acuarela, trabajando despacio, también se puede hacer algún tipo de carga. Esto es un papel grueso, muy lindo trabajar sobre esto. Es un fondo de acuarela con lápiz y volviendo a terminar a la acuarela. También un pequeño trabajo, algo muy simple, pero el papel es grueso. Papel un poco más liviano, tiene un efecto de tinta. Se mojó la hoja para que la tinta se abra de esta manera. Esto es lápiz. Bueno, ese es un juego sobre una montaña nevada con un volcán, colocando las cajas como un aspecto de ciudad. Bueno, son formas de uno va pensando, recordando cosas y se llama este pequeño, estos trabajos. Lápiz, grafito. También aquí grafito, toques de tinta y de estos son crayones al agua, que también al mojar produce este efecto tan interesante. La hoja es gruesa. Acá hay más color, ilustrando estos carandaches, pasteles al agua y secos. Bueno, un poco lo que rodea. Aquí se colocó una caja. Es una caja, bueno, de un proyector de diapositivas. Dentro de esa caja, como si fuera una escenografía, como un pequeño teatrito, se armó este bodegón. Tintas, temple, acuarela, lápiz y grafito. Una hoja también gruesa. Un mismo objeto. Bueno, son ejercicios y formas de... Uno cuando va trabajando, piensa, busca soluciones. Y por supuesto, es un placer, un gran entretenimiento. Sobre un fondo también, de hace unos 15 años, se montó este trabajo. Estas frutas. Me encanta el tema de las botellas. Bueno, aquí está armado de esta manera también. Es un fondo, había un dibujo anterior. Ese dibujo anterior se tapó en parte las líneas con acrílico blanco. Entonces ese fondo magro, cuando se trabaja encima, absorbe de manera distinta y permite que aparezca una serie de calidades interesantes al hacer el trabajo. Terminado con lapicera, con tinta y color. Este es un dibujo también en tinta y lápiz, sobre un papel grueso. También un antiguo trabajo de manchas. Se encimó con este pequeño ejercicio de frutas. Hay pasteles, pasteles grasos y secos y toques de color. Este también es un fondo antiguo. Esto es del 2017. Bueno, vuelvo a tomar. Ah, las hojas son lindísimas. Estos son los Schöller. Y que miren, la parte de atrás es parte de un trabajo grande que se cortó y se vuelve a reutilizar. Tenemos, tengo varias hojas que he trabajado a largo, más de 30 años. Y algunos trabajos los vuelvo a internar. O sea, son muy grandes, los corto y los vuelvo a utilizar. Me encantan estos papeles magníficos. Aquí también, pincel, mancha, un trabajo rápido. Sobre un fondo preparado a lápiz anterior, se creó estas cosas. Aquí también, este pequeño, casi sonografía con cajas, un antiguo grabador y un juguete. Se armó esto. Están pintados de noche o de día, depende de las horas del día o se retoma al día siguiente. Esto también es tinta sobre un papel, un pequeño bodegón. Y acá tienen, directamente, se trabaja, son, ¿qué hace con tres o cuatro trazos? Se coloca la lapicera, se arma una figura. A veces, prácticamente, sin mirar, mirando a otro lado, con una pequeña memoria visual, se arma un trabajo. Es muy interesante. No siempre trabajar mirando, sino trabajar sintiendo la mano de uno de la herramienta sobre el papel. Sobre esto, los surrealistas trabajaron muchísimo. Trabajar sin estar controlando mediante la mirada. Otro trabajo también de lápiz y color, mucho más simple, pero permitió ser mucho más casi agresivo sobre esta casi escenografía montada en el escritorio, en el taller. También lápiz y tintas y lápices de color y aguado. También estos trabajos se colocan bajo la canilla, una apertura de agua en forma de flor y permite mojar el trabajo y lavar en parte y humectar. Bueno, son efectos de taller. También, en realidad, es una sola botella que se fue girando y generando este efecto. También acá se ven los fondos grasos preparados para que dé este efecto. Esta serie de trabajos. Ya estamos, nos llegamos a abril. El trabajo de niña también luego sometido a humedad. Y el trabajo de ayer, también esta paleta, la taza, un grabador, los antiojos. Bueno, pero, y hoy a la mañana lo terminé, le di otros efectos. Bien, esto es para un poco mostrarles una forma de trabajar y los trabajos a lo largo, este pequeño formato, tranquilo, acá en casa, en el taller, del periodo de febrero, marzo y ahora abril. Entonces, este fue el trabajo primero que les mostré y este es el último de la serie. Bueno, muchísimas gracias y disfruten de trabajar. Es un placer. Mi nombre es Roba Lezón y los espero en el próximo video. Si les gustó esto, suscríbanse y continuamos con esto. Cuídense, es una época difícil, pero el arte es un buen recurso para ocupar el tiempo y también para aprender cosas y abrirse al mundo. Muchísimas gracias.